¡Ah! ¡Empate! ¡Menos mal que no le he dado skip! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me ha salvado Sergio Guapo! ¡Me ha salvado Sergio Guapo! Chicos, chicas, el día de hoy se viene un nuevo vídeo para el canal. Un vídeo que a mí al menos me ha gustado bastante. Es de Among Us. La verdad que me pasé súper bien trayéndoles este vídeo. Y nada, básicamente fue en directo. Ya sabéis que estamos trayendo muchos directores de Among Us ya que me pedís bastante que lo suba. Pues yo, pues, lo subo. Si realmente lo queréis, os lo traigo. Así que nada, vamos a traer nuestro primer vídeo. Vamos a ver qué tal. Os digo, llevaba ya tres horas y media en directo. O sea, casi cuatro horas comentando. Evidentemente mi voz no es la misma que ahora mismo. O sea, yo al menos me sentía ya cansado. No comentaba tanto. Estaba un poquito más callado. Pero la verdad que yo creo que el vídeo ha quedado entretenido. Es gracioso. Yo al menos me lo estaba pasando bien. Y espero que a vosotros realmente os guste. Así que nada, si os gusta ya salí, dale un buen podcast arriba. Vamos a traer más vídeos como este. Tengo un montón de clips. Pensad que ya llevamos tres directos de este juego. Hay un montón de clips. Así que nada, si os ha gustado ya salí, dale un buen podcast arriba. Vamos a darle rey a estas partidas. Y de verdad, nos vemos hasta la próxima. Un saludo y adiós, guapetones. Por cierto, todo el mundo los Team King ponen mascarillas. ¡Oh! 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 Esto me encanta. ¡Oh! ¡Oh! Esto me apasiona. ¿Qué es esto? No es, no sé qué es esto la verdad. Pero no. Vale, vale, vale. ¿Puedo matar a mi compañero o no? Podemos matar aquí a Saúl. Vale, vamos a decir que no hemos visto Absolutamente nada, ¿no? Eh... Vale, no he visto nada Vale, vale, vale No he visto nada, no he visto nada Capaz que es Sergio No, no Como Bueno, no voy a decir nada porque cada vez que digo No tengo suerte Después no... Después soy yo, entonces no voy a decir nada Porque puedes matar el reportar Será Sergio Pero que a mí me dejéis en paz, chavales Que a mí que me dejéis en paz O sea, pesados Que manía como reportarme a mí Después uno reporta, ¿sabes? Si uno dice, ah, yo creo, o sea No he visto nada, ¿sabes? Pero lo voy a reportar Y después todo el mundo va por mí, ¿sabes? Es Juanlu Eh... Vale, super jeje Podemos culpar a super jeje Podemos culpar a super jeje Ojo cuidado Ojo cuidado Que podemos Inculpar a... A este grande A ver Vamos a estar aquí Ah, te imaginas que le doy a la Q sin querer Vale, ya Me piro, me piro, me piro Para que no haya entrada Vale, la verdad que está muy guapa, eh La verdad que está muy guapo este mapa Me flipa Ok ¿Te imaginas? Es que me imagino que le doy al botón Pero a ver Zeus, por favor Por favor Zeus No me persigas Porque después van a pensar que eres tú, compañero Vale, vamos a hacer una cosa Me puedo poner En la trampilla Que puedo movernos de trampilla en trampilla Ah Ah Me ha visto Me ha visto Ok, 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 ok No sabía que nos podíamos mover de trampilla en trampilla Qué guapo esto Me mola Me mola muchísimo, eh Pero esto no está en el otro mapa, o sí Vale, no sé cuántos quedan vivos, sinceramente Estaría guay poder ver Eh, cuántos quedan vivos Vale, lo han reportado A ver ¿Quién? Eh, había un cuerpo azul ¿Lo ha reportado a mi compañero? Sí, sí, lo ha reportado a mi compañero Ay, qué bueno En naranja y en marrón no son En naranja y en marrón no son Vale, 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 vale Yo estaba arriba Ok, ok, ok Estaba solo Tengo cuartada Yo estaba con el blanco y otro Y yo Vale, vale No voy a decir que estaba con Zeus Porque, claro Zeus realmente Eh Estaba haciendo misiones Sí, sí, sí Haciendo misiones Compañero Ok, ok, ok Está muy guapo, tío Es que me encanta, eh De momento Voy muy a saco, tío He ido ya por uno Y voy a poner otro Ahí delante de todo el mundo O sea, bueno Delante de Zeus Que es mi compañero Pero no sé si me podría haber visto Alguien, eh Guau Qué guay Y nadie piensa que soy yo Es que esto es maravilloso O sea, la primera vez Que me sale todo tan bien, chicos La primera vez ¿Cuál no se ha mirado? ¿Por qué? Quedan dos impostores, chicos Ah, le doy Es que Me imagino que le doy a la Q Nada, aquí, aquí, nada Aquí no hay que hacer nada Perfecto O sea, el mapa, tío De verdad Me flipa Pero muchísimo, eh Pero muchísimo La verdad que está muy guapo Oye, no me sigáis a mí Dejarme en paz Vale Dejarme en paz Pesado A ver, hacer ahí como que estoy haciendo mis cosas Perfecto, perfecto Y creo que se va a ver ahora ¿Qué soy yo? ¿Se ha visto qué soy yo? Mata Mátalo, mátalo Mata patas Mata patas Pero mátalo Mata patas Ahí va No se ha visto Creo que el naranja no se ha visto, eh No Tendrías que haber matado a patas ¿Quién? Sergio Creo que es Sergio ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pero tendrías que haber matado a patas Tío Me cago en la leche ¿Y por qué es Sergio? Ay, 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 ay Te vi siguiendo Huyendo Huyendo dirás Huyendo Dirás Vale, vale, vale Sigue a todos ¡Qué mentira! ¡Pero qué mentira! Era patas Que me seguía Era patas que me seguía Eh, Sergio Me saluda Sosaito Zeus Eh, tengo 35 ¿De qué? No Yo voto a Sergio Es tú que sigues mucho ¡No! Tendrías que haber votado a patas Zeus Voy a votar a patas Pero ¡Ah! ¡Empate! Menos mal que no le he dado skip ¡Uh! Me ha salvado Sergio ¡Guapo! Me ha salvado Sergio ¡Guapo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, gente! Me ha salvado Sergio Guapo Buah, hay que hacer Hay que hacer alianza con Con Sergio Guapo, eh Hay que hacer alianza Con Sergio Guapo, tú O sea La leche Eh, patas Patas me sigue Patas me sigue Vale, vale Voy a Voy a hacer como que Ok, ok La gente no se fía de mí, eh La gente no se fía de mí, tú Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Patas Ah, que aquí te dice Dónde está todo el mundo Amigo mío Buah, tío Todo el mundo está aquí, ¿sabes? Ok, ok, ok La verdad que Me han salvado el culete, tío La verdad Eh, siento por romperte el Cocoro No pasa nada, hombre Oye, pero ¿Me quieres dejar tranquilo? Quiero desaparecer No, me van a ver Menos mal que no he hecho nada, tío Vamos a hacer así A ver Me ha salvado la vida Este compadre No me dejan hacer nada, chicos Estamos todos aquí a pelotonados Oye, este me está gustando mucho, eh Este es muy divertido A ver, hay que ir al... Al dos, ¿eh? Vamos a ir, vamos a ir Perfecto Eh, es por aquí, ¿no? ¿O por dónde es? Buah, es que este mapa no lo conoce nadie Sergio, guapo, eh Ah, no, pero estaba súper jeje Estaba súper jeje también Eh, a ver ¿Cómo se pasa, tío? ¿Cómo ha pasado? No No Ya está, F Eh Ha sido súper jeje Súper jeje Le vi matar Y me está inculpando Sergio, ¿por qué te pusiste en la... ¿En la qué? Ah, si no es mentira Me tiran a la siguiente Lo mismo Puedo decir Espera, espera Si no soy... Si no es él No es él Me matáis A la siguiente Ok Vale, 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 vale Vamos a ganarles así O sea Da igual Eh, que voten a él Y después está Zeus contra ellos dos Mata a uno y listo Es Sergio Sergio No, 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 no Eh, súper jeje Voy a votar súper jeje Efe, chicos Y Zeus A Zeus no, Zeus no Zeus ha sido buena persona No ha querido inculparme Y yo, chicos Efectivamente Sí lo era Efe, chicos Ah, qué buena jugada, tío Dios Esta se tiene que ver en el canal Cien por cien, eh Uff Me ha encantado esta O sea Qué buena Qué buena, chicos Me ha gustado mucho, eh Sergio se pincha asesino Esta partida estaba siendo muy larga O sea, ahí está en el directo Pero bueno Da igual O sea Me ha gustado mucho la partida La verdad que lo he hecho muy bien Y ahora Falta mi compañero Que matando a dos Creo que basta Así que vamos a ver Vamos a ver Ahora viene lo chido Va a tener que matar a dos, eh O sea Mirad todo lo que me he cargado Cinco personas Y sí que es cierto De que dudaban de mí Vale Pero Zeus Si fallan perdemos Yo no me fui de Zeus Es que Patas Estaba viendo el directo Yo lo voy a votar Es que ahora fue el directo, tío Esta partida ha durado muchísimo Esta partida ha durado mucho Entonces En el directo ya se sabe Quien la lleva y quien no, tío Ey, porque yo Antes estaba siguiendo Antes de que echábamos A Sergio Zeus No Y vamos a ganar No Y vamos a ganar, chicos Qué cerca nos hemos quedado Qué cerca nos hemos quedado, gente No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo, tío Gracias.